La jefa del área de salud de Pérez Celedón fue clara en una pregunta frecuente que se hacen las personas y es el tema del seguro y la obligatoriedad para acceder a la vacuna contra el COVID-19. En este caso, una persona sin seguro sí puede acceder sin problema a las dosis. Recordarle a la gente, todos los mayores de 58 años, que aunque no tengan seguro, tienen derecho a vacunarse, que tienen nada más que ascribirse y ir para que los vacunemos. El avance en el sector que va desde los 58 años hacia arriba tiene un incremento importante tanto en primeras como en segundas dosis de esta vacuna. Ya hemos avanzado bastante, tanto es así que muchos de los que hemos llamado ya están vacunados. Mucha gente también no ha actualizado teléfonos, no los podemos localizar. Que por favor actualicen o que lleguen a los puestos de salud los mayores de 58 años sin factores de riesgo. Aunque no los hemos llamado, por favor que se presenten a los puestos de vacunación. La idea es avanzar lo más rápido posible en este proceso en Pérez Celedón.